El Evangelio de Mateo Jesús se coloca sobre la montaña, se sienta como maestro para enseñar a sus discípulos acerca de lo que es el reino de Dios, quienes pertenecen al reino de Dios. Y entonces empieza a desarrollar las bienaventuranzas. Felices, felices, nueve veces lo va a decir. Felices entonces es pertenecer al reino de Dios, poder vivir en él, poder sentir su presencia. Y aunque a veces parece difícil escuchar a lo que Jesús llama felicidad, nos invita a descubrir cómo Dios está presente en cada una de esas cosas. En los afligidos, en los que tienen hambre, en los que son perseguidos, en los que son calumniados. O sea, en los que sufren alguna consecuencia de lo que se vive en el mundo. Pero también Jesús invita a ser felices con algunas actitudes propias que tenemos que dejar salir desde nuestro corazón con la presencia amorosa del Señor en él. Felices los pacientes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los que tienen el corazón puro, los que trabajan por la paz. Estos también están invitados a descubrir que el reino de Dios está presente en medio de ellos. En este día de todos los santos, invitarnos a sentir que la presencia de Dios, de su reino, nos invita a vivir en felicidad. Pero no una felicidad sin problemas. Es una felicidad que consiste sobre todo en su presencia, que consuela, que abraza, que sostiene cuando estamos en situaciones de sufrimiento. Pero que nos invita a anunciarlo desde un modo de vida parecido al que Jesús nos invita a vivir. En este día, pensar en la santidad es no solamente en todos los santos que conocemos, sino como nos invita el Papa Francisco. En tantos santos anónimos, escondidos de la vida cotidiana. El Papa le llama a los santos de la puerta de al lado. Y esa es la invitación, que nosotros miremos en nuestra familia a aquellos santos que tenemos, que han dado la vida, que nos dejaron riqueza, que se jugaron por nosotros. Seguramente nuestros papás, nuestros abuelos, es invitarnos a descubrir en la sociedad hombres, mujeres, que se juegan por sus hijos, por el trabajo, por la educación de la familia. Hombres y mujeres que en este día sueñan con un mundo más solidario y en comedores, ollas populares, están atendiendo a los que más sufren. Hay muchos santos hoy, entre los trabajadores de la salud, entre quienes desde la educación transmiten el reino de Dios. A todos ellos, darles gracias y pedirle al Señor que les regale un corazón feliz y que todos nosotros caminemos en santidad al encuentro del Señor. Feliz y bendecido día de todos los santos. Feliz y bendecido día de todos los santos.